Ok chicos, sean todos muy bienvenidos a una nueva edición acá en el canal de Konagengar, Akatsuki Oyama En este momento me encuentro en mi lugar de trabajo Bueno, no en mi lugar de trabajo porque si no estaría adentro Vengo a informarles que hoy, si es que me siento mejor Estoy con mascarilla porque ustedes ya saben que ya estoy enfermo Si es que me llego a encontrar un poco mejor el día de hoy Yo creo que llegando a casa grabaría el episodio número 2 del rescate peluchín No hay nadie al lado mío, pero puta igual, me da cosa sacarme la mascarilla porque puta que estoy enfermo Verga Así que eso Esta es una mini información, simplemente nada más que eso Para informarles de mi estado de salud y cosas así por el estilo Así que nada Eh Weón Cada persona que pasa en auto me queda mirando Como queriendo decir, este weón está loco, está hablándole a una cámara Ya hace tiempo que no hago esto Weón, de grabar en mi lugar de trabajo Y ups Hay trabajo Hay trabajo, así que bueno Eso chicos, espero que todos se encuentren de lo mejor Cuídense mucho, los quiero, los amo, los adoro Besitos para todo el mundo Abrazos Quiñakiño Y esto fue un no la de importancia Miren mi cara de enfermo bueno No de enfermo de la mente De enfermo de la mente normal Pero miren mi cara de enfermo bueno Estoy cortico bueno Y me abrían muchísimo los ojos Hoy si estoy enamorado el niño Así que eso chicos Nos vemos Bye bye